Muy buenas tardes, tengo en todos ustedes. Vamos a realizarla el rezo de las vísperas, que es la oración que generalmente hacemos al caer la tarde y comenzar la noche. Y vamos en todo a comendar en esta oración a cada uno de los enfermos, a nuestros familiares, compañeros, amigos, después de haber luchado, trabajado y haber cumplido con nuestro deber, ahora nos toca exponernos en la presencia de la Señora Santa María y encomendar a seres tan especiales como son el Padre Rodrigo, el Padre Rigoberto Hurtado, también colocar en manos de Dios a cada uno de nuestros familiares, como la vida de Sonia, Janet y de Celia, quienes continúan con enfermas del cáncer y otras personas que son sometidas a quimioterapias o otro tipo de tratamientos. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa y socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Dios, amén. Hidno, vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Cuando me gozo, Señor, con esperanza de verte, viendo que puedo perderte, se me dobla mi dolor, viviendo en tanto pavor y esperando como espero que muero porque no muero. Sácame de esta muerte, mi Dios, y dame la vida. No me tengas impedida en este lazo tan fuerte. Mira que muero por verte y vivir sin ti no puedo, que muero porque no muero. Lloraré mi muerte ya y lamentaré mi vida, en tanto que detenida por mis pecados está. Oh, mi Dios, ¿Cuándo será cuando yo diga de nuevo que muero porque no muero? Vivo ya fuera de mí, después de que muero de amor, porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puse en mí este letrero, que muero porque no muero. Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Amén. Salmo de día. Salmo 144, primera parte, himno a la grandeza de Dios. Antígono. Día tras día te bendeciré, Señor, y explicaré tus proezas. Día tras día te bendeciré, Señor, y explicaré tus proezas. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre y jamás. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre y jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza. Es incalculable su grandeza. Una generación pondera tus obras a la otra y le cuenta tus hazañas. Día tras día te bendeciré, Señor, y explicaré tus proezas. Alaban ellos la gloria de tu majestad, y yo repito tus maravillas. Encarecen ellos tus temibles proezas, y yo narro tus grandes acciones. Difunden la memoria de tu inmensa bondad y aclamen tus victorias. Día tras día te bendeciré, día tras día te bendeciré, y explicaré tus proezas. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Día tras día te bendeciré, Señor, y explicaré tus proezas. Que todas tus criaturas te den gracia, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Día tras día te bendeciré, Señor, y explicaré tus proezas. Explicando tus proezas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. Día tras día te bendeciré, Señor, y explicaré tus proezas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día tras día te bendeciré, Señor, y explicaré tus proezas. Salmo 144, segunda parte. Antífono. Los ojos de todos te están aguardando, Señor, tú estás cerca de los que te invocan. Los ojos de todos te están aguardando, Señor, tú estás cerca de los que te invocan. El Señor es fiel, y sus palabras a sus palabras. Bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se lo hablan. Los ojos de todos te están aguardando, Señor, tú estás cerca de los que te invocan. Los ojos de todos te están aguardando. Tú les das la comida a su tiempo. Abres tú la mano, y se haces de favores a todo viviente. Los ojos de todos te están aguardando, Señor, tú estás cerca de los que te invocan. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Los ojos de todos te están aguardando, Señor, tú estás cerca de los que te invocan. Satisface los deseos de tus fieles, escucha sus gritos y los salva. El Señor guarda a los que lo aman, pero destruya a los malvados. Los ojos de todos te están aguardando, Señor, tú estás cerca de los que te invocan. Pronuncie mi boca la alabanza del Señor. Todo viviente bendiga su santo nombre, por siempre y jamás. Los ojos de todos te están aguardando, Señor, tú estás cerca de los que te invocan. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los ojos de todos te están aguardando, Señor, tú estás cerca de los que te invocan. Cántico del Apocalipsis en el capítulo 15, versículos 3 y 4. Antigüena. Justos y verdaderos son tus caminos, oh rey de los siglos. Justos y verdaderos son tus caminos, oh rey de los siglos. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios omnipotente. Justos y verdaderos tus caminos, oh rey de los siglos. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo, porque vendrán todas las naciones, y se posarán en tu acatamiento, porque tus juicios se hicieron manifiestos. Justos y verdaderos son tus caminos, oh rey de los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Justos y verdaderos son tus caminos, oh rey de los siglos. Lectura breve de la primera carta de San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 7, versículos 32-34. El célibe se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor. Lo mismo la mujer sin marido y la soltera se preocupan de los asuntos del Señor, consagrándose a ellos en cuerpo y alma. Responsorio breve. Llevan ante el rey al séquito de vírgenes, las traen entre alegría. Llevan ante el rey al séquito de vírgenes, las traen entre alegría. Van entrando en el palacio real, las traen entre alegría. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Llevan ante el rey al séquito de vírgenes, las traen entre alegría. Cántico evangélico. Cántico de María, alegría del alma del Señor. Lucas 1, 46-55. Antígono. Ven, esposa de Cristo, recibe la corona eterna que el Señor te trae preparada. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. El Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. El Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor. Él hace progresas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, deriva del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. El Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor. Auxiliera de su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. El Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor. Ven, esposa de Cristo, recibe la corona eterna que el Señor te trae preparada. Preces, alabemos con gozo a Cristo, que elogió a los que permanecen vírgenes a causa del reino de Dios, y supliquemosle diciendo, Jesús, Rey de las vírgenes, escúchanos. Jesús, Rey de las vírgenes, escúchanos. Señor Jesucristo, tú que como esposo amante colocaste junto a ti a la iglesia, sin mancha ni arruga, haz que seas siempre santa e inmaculada. Jesús, Rey de las vírgenes, escúchanos. Señor Jesucristo, a cuyo encuentro salieron las vírgenes santas con sus lámparas encendidas, no permitas que falte nunca el óleo de la fidelidad en las lámparas de las vírgenes que se han consagrado a ti. Jesús, Rey de las vírgenes, escúchanos. Señor Jesucristo, a quien la Virgen, a la iglesia virgen, guardó siempre fidelidad intáctica, concede a todos los cristianos la integridad y la pureza de la fe. Jesús, Rey de las vírgenes, escúchanos. Escúchanos. Tú que concedes hoy a tu pueblo alegrarse por la fiesta de Santa Teresa de Jesús, Virgen, concedernos también gozar siempre de su valiosa intercesión. Jesús, Rey de las vírgenes, escúchanos. Tú que concediste en el banquete de tus bodas a las vírgenes santas, admite también a nuestros hermanos dipuntos, familiares, compañeros, amigos y benefactores en el convite festivo de tu reino. Jesús, Rey de las vírgenes, escúchanos. Oremos con Jesús diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hagas de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de quedadía. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Hagamos oración. Señor Todopoderoso que quisiste que Santa Teresa de Jesús bajo el impulso del Espíritu manifestara a tu iglesia el camino de la perfección, haz que encontremos en sus escritos nuestro alimento y que encendamos con ellos en nosotros el deseo de una verdadera santidad. por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viene contigo en la unidad del Espíritu Santo y Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con todos ustedes y la bendición es todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y os acompañe siempre. Que tengan una felicidad en el Señor. Mucha suerte y cuando entremos en la noche, entonces vamos a hacer la última oración del día como son las completas. Que Dios los bendiga. Mucha suerte. Mucha suerte.